Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Precisamente la tarde de hoy el gobierno de la república dio una conferencia de prensa para corroborar esta información por de más relevante. Los detalles los tiene mi compañero Héctor Figueroa. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante con tu reporte, te veo y te escucho. ¿Qué tal, Carlos? Amigos de Cadena 3, buenas noches. Los saludo desde la Secretaría de Gobernación, donde esta noche el gobierno de la república ha confirmado el fallecimiento, el abatimiento, la muerte del líder principal de los caballeros templarios. Estamos hablando de Nazario Moreno González, conocido como El Chayo. Él fue también fundador de la familia michoacana y ya ha confirmado Monte Alejandro Rubido García, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el abatimiento de este capo. Que en las primeras horas del día de hoy, en el municipio de Tumbiscatío, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ubicaron a Nazario Moreno con la intención de aprenderlo, pero este agredió a las fuerzas federales, las cuales tuvieron que repeler la agresión, dando muerte al presunto delincuente. Y se ha confirmado plenamente la identidad de este capo, de El Chayo, líder de los templarios, y esto lo ha señalado Tomás Cerón de Lucio, él es de la Procuraduría General de la República, quien ha informado que las huellas dactilares corresponden justamente a las del capo. Vamos a escuchar y a ver lo que decía. En conclusión, del análisis de la ficha de cadáctilar practicada por la Agencia de Investigación Criminal, se concluye en positiva la identidad de Nazario Moreno González al 100%. Bueno, Carlos, amigos de Cadena 3, con esto se da un duro golpe al narcotráfico, a los capos allá en el estado de Michoacán, con la captura de El Chayo, líder máximo de los templarios. Es el reporte que tengo desde la Secretaría de Gobernación. Enviamos cámaras y micrófonos contigo al estudio, Carlos. Gracias Héctor, te lo agradezco mucho. Y miren, álvete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!